¡Suscríbete al canal! Van a por todas, de momento Román en cabeza de carrera, Gabriela Bellaneda buscando el hueco, ahí está un grupo que se estira, vamos a ver quién tiene más, quién tiene más, quién tiene más potencia, ahí lo tenemos de momento, Román está imparable, en vida sana, espectacular el duelo, ahí está Bellaneda que lo intenta, que lo intenta, que lo intenta, Román que se apoya, Román que se va al suelo, recta final, victoria de Gabriela Bellaneda. De Río y entrando en la tercera posición.